Ya saben como funciona esta vaina, baila R.A.C.P, suena fresh, no lo puedes hacer, toda la cara te cambia, estáis a mi merced, que os coméis de la rabia, caminando hacia toda dirección, pisando fuerte y avanzando rápido como un camión. Son los que deciden las reglas del juego y haters acaban meando encima por jugar con fuego, ahora todos se quieren montar su estudio, se creen que todo es tan sencillo como pillarse un micro y puto, avisa a todo rapero que venga del palo, no pago ninguno, que en este mundo nadie vive de cuento y que lo lamento, pero no tiene futuro. Yo ya elijo de flow con más style, con avista y saló, tú de que fardas, todas esas pibas quieren carne en barra y cuando acabemos el bolo se atragantarán con mi putifarra. ¿Qué vas a decir? Esto es un hit, si rapeas como el pato Donald no tiene nada que hacer aquí, como un cubata que quiero ponerme tofino esta noche bro, toda mi gente votando con esta canción. Ya saben cómo funciona esta vaina, ya saben cómo funciona esta vaina, ya saben cómo funciona esta vaina. No pueden ni verme verme, vengo desde el verde verde, tú ya sabes tengo suerte, doy esquinazo a la muerte, nadie puede detenerme ni tampoco pueden verme, tú ya no puedes joderme porque en esto me he hecho fuerte. Punto y coma, firmado Nils Martínez, rapido un mambas en tu barrio pa' que flipe, me pinta, me china, me flipa, me tinta, pregúntale al cristiano y conoce hasta tu prima. Cariño lo siento me tengo que levantar, Samuel me está esperando, tengo un concierto que dar, hice una promesa y la llevo hasta el final, mi cerdo quiere mierda, sé que se la voy a dar. Suena original, esta es mi ciudad, no voy a parar, soy un all-star, vivo aquí en lugar, faquero está, boleto se trae la calidad. Ya saben cómo funciona esta vaina, ya saben cómo funciona esta vaina, ya saben cómo funciona esta vaina. Ellas quieren Druma, Druma, Druma Blas.